Tengo que bailar contigo hoy Y de tu mirada ya estaba llamándome Hazme el camino que yo voy Tú eres animal y yo soy genital Me voy acercando y voy armando el mar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me gusta como hacer lo normal Me voy acercando y voy al mar Y de tu mirada ya estoy en el mundo Despacito, despacito Tengo que verte, me puse hasta el mar Tengo que verte si me estás poniendo Despacito